Señor director, hay una protesta en la justicia, la resistencia retroceda, retroceda señor, y también la resistencia retrocedida. ¡Urgente! 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 ¡Vamos a la acción! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Vamos a la acción! ¡Vamos a la acción! ¡Vamos a la acción! Y explicaron que los han despedido sin pagarle casi dos meses de sueldo. Cerca de 33 trabajadores fueron despedidos el último viernes debido a que los querían pasar a un service y no a una modalidad CAS durante el estado de emergencia por coronavirus. Con carteles y caseros lazos, los trabajadores llegaron desde tempranas horas de la mañana a los exteriores del centro de salud para pedir a la administración una reposición inmediata en su lugar de labores. Imágenes que llegan a través del WhatsApp de PBO Digital de esta protesta frente al hospital de Evitarte en plena pandemia. A pesar de que ya no laboran más en el hospital de Evitarte, aún tienen un rol de horario según lo que nos han manifestado algunos de los trabajadores. Incluso luego prepararon una olla común para el desayuno y otros llegaron a amarrarse en el frontis del centro de salud exigiendo sus derechos laborales. Señor ministro del interior, Gastón Rodríguez, usted que tiene una mística policial muy grande y está demostrando que no está dejando a sus colegas de lado, les pido que tome cartas en el asunto a los efectivos que estamos en la clínica. Maizó de Santé, Maizó de Santé, ubicada al frente del Poder Judicial. Atención es pésima, no se acuerdan de las medicinas. Me pidieron un balón de oxígeno, ordenaron en la mañana para que lo traigan y solamente me trajeron un periódico. Esa es la tristeza que siento, no solo ellos, mis colegas al frente, en los otros ambientes, también luchando sus vidas con máquina artificial. No saben ustedes esto porque no están acá. Por favor, señor ministro del interior, sáquenos de acá. Llévenos a donde haya la mística que usted tiene, donde nos quieran, donde nos valoren y donde nos puedan hacer luchar dignamente hasta el final. Porque estoy acá, porque he dado todo por mi policía y el video que va posteriormente lo va a decir el cuidado en mi unidad que he estado a que no se propague. Pido su apoyo, señor ministro del interior, no solamente yo, sino los colegas que están. No puedo pararme porque me agito. Vienen, les digo que les pasen la voz al personal encargado para mi medicina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos un área COVID que el recurso humano es insuficiente. Es dramático tener que atender a 60, 70 pacientes con dos colegas en triaje. Por favor, acá las autoridades tienen que intervenir, tienen que hacer un plan de intervención urgente. Tenemos 100 casos de trabajadores infectados con el COVID-19. Tenemos 100 casos. Hace solamente dos semanas éramos nueve. ahora somos 100 casos positivos y no hay un plan de intervención palpable no hay un cumplimiento de la normativa sanitaria de la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en el Perú existe esa normativa una construcción de la cadena de transmisión cual fue el foco de infección con contactos, entendimiento por favor, eso es dramático el hospital de Greira se está enfermando lo único que queremos es ese plan de intervención queremos que se nos dote de los equipos de protección personal adecuada queremos las pruebas rápidas las pruebas moleculares según protocolo cada 7 días según normativa queremos mayor recurso humano para nuestro hospital exigimos y solicitamos la declaratoria de nuestro hospital de Greira y nuestro hospital COVID-19 lo cual conlleva a un mayor reforzamiento de los equipos de protección personal de alta protección lo cual conlleva a una redistribución de todo el hospital ¿para qué? para continuar trabajando queremos seguir trabajando pero en mejores condiciones no vamos a permitir que más trabajadores sigan infectándose tenemos familia cuidamos nuestra salud así como cuidamos la salud de los pacientes ¿ustedes consideran que el hospital ha colapsado? ¡Más gestión! ¡Más gestión! ¡Más gestión! ¡Más gestión!